¿Qué, qué, qué dices de esa? Elmo piensa que aquella nube parece un elefante con un sombrero de vaquero. Oh, sí, más o menos, lo veo. Siempre ves las mejores imágenes en las nubes, Elmo. Sí, sentado aquí y mirando las nubes con papá es una de las cosas favoritas que le gusta hacer a Elmo. Oh, la mía también. Me encanta cuando pasamos tiempo especial juntos. Sí. Ah. ¿Sabes? Papá es muy importante para Elmo. Oh, gracias, hijo. Sí. Y todos ustedes son muy importantes para sus hijos también. Lo que hacen es importante. Sí. Oh, y no solo las cosas grandes, ¿saben? A veces Elmo cree que las cosas pequeñas son muy importantes. Oh, sí, un adulto que está ahí para un niño hace una gran diferencia. Y tú eres ese adulto. Tú importas mucho. Oh, oh, papá, papá, mira, 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 mira la nube. Oh, oh, papá, papá, ¿ves lo que Elmo ve? Oh, claro que sí, hijo. Oh, papá, 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 papá. Gracias.